Viento que sopla fuerte y desperdiciado Todo el amor que tenía en mi corazón Quiero sentir un sentimiento fuerte otra vez Tú dime dónde estás Este corazón te está buscando y quiere para mí Todo tu amor por la vida, por la eternidad Nada más te pido solo para escucharte respirar Sería feliz solo por esto y nada más Cuando esta tormenta y el fuerte viento nos hablarán Tus maravillosos ojos dentro de mí Tus dulces labios descansarán sobre los míos Y será realidad Este corazón te está buscando y quiere para mí Todo tu amor por la vida, por la eternidad Nada más te pido solo para escucharte respirar Sería feliz solo por esto y nada más ¡Gracias! 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 Saria feliz solo por esto y nada más Saria feliz solo por esto y nada más Saria feliz solo por esto y nada más